Noticia, autora e intérprete María Eugenia Jamkosian, titular Menuda caída Y en otro orden de cosas, y como si fuese poco la que está cayendo en este año bisiesto, nos llega una última hora, la caída de un meteorito. Esto ha ocurrido en un pequeño pueblo de Andalucía. Lo más curioso no es el cráter que ha causado, lo que es realmente noticia es que los vecinos llevaban años reclamando poder coger el nombre de algún santo para celebrar las fiestas del pueblo en su honor, pero como llegaron tarde al reparto, pues ya estaban todos cogidos. Entonces han visto en esta una gran oportunidad para tener uno y han decidido honrar a San Meteorito cada 29 de febrero. Eso sí, cada cuatro años, pero al menos ya tienen santo propio.